Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraversiamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el video de hoy te vamos a dar varias opciones para que puedas hacer los días de lluvia acá en Fioranópolis. Ya sea si venís de vacaciones o si estás viviendo por acá. Claro, a veces pasa que llueve de repente un par de días seguidos y bueno, evidentemente se complica para ir a la playa y muchas veces la gente no sabe qué otras opciones tienen porque lo que más ve es el tema de la playa y listo. Entonces, bueno, justamente qué pueden llegar a hacer, con qué pueden llegar a divertirse. O lugar que es para conocer, para sacarse fotos y demás. Que la verdad que hay bastantes en la isla. Que muchos turistas no saben de ellos. Incluso gente que de repente vive acá hace no tanto, también no saben. Así que bueno, les vamos a contar todo. Ya que para los que no saben, Fioranópolis es una isla acá en Santa Catarina, en Brasil. Y bueno, el clima es bastante peculiar. Llueve bastante. Llueve durante todo el año. Y bueno, hay días que llueve más, semanas que llueven más. Y bueno, es bastante importante saber qué poder hacer esos días de lluvia para no quedarse encerrados en el hotel, en la casa. Y puedan disfrutar de esos días sin la necesidad de ir a la playa. Pero bueno, en este video que lo vamos a hacer bien fácil, buscamos varios lugares, varias actividades para hacer. Mismo que nosotros también ya conocemos. Que por ejemplo, si estás hospedado en Canasvieiras o vivís en Canasvieiras, no tenés ganas de trasladarte hasta el centro porque está lloviendo, porque no tenés auto. O simplemente no tenés ganas de ir hasta allá porque es bastante lejos. Las personas que no conocen mucho y vienen por primera vez a Florianópolis nos pasó en algunos traslados también que nos decían, pensábamos que quedaban cerquita las playas, que me bajaba acá en el aeropuerto, en la terminal y ya iba a estar en Canasvieiras. De repente estamos en el traslado, pasó una hora de que están manejando y claro, dicen, pensamos que era como bastante cerca, que era medio chica la isla, que en un ratito, en 20 minutos estábamos ahí. Y claro, no se dan cuenta muchas veces de que claro, son muchos kilómetros, además de que el tránsito a veces enlentece la cosa, son muchos kilómetros, es muy grande la isla. Es bastante extensa, entonces por eso mismo te lo dividimos en regiones para que puedas hacer actividades. Si estás en Canasvieiras y podés ir a lugares cercanos, Canasvieiras, Yuleré por ejemplo, que quedás más cerca, o si estás más cerca del centro o en Campeche. Y antes de seguir con el video, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además es solo un botón, un botoncito rojo de suscribirte acá abajo y es completamente gratis. Y no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, Atraverseamos Fronteras, que te dejamos el link en la descripción de este video. Que ahí compartimos mucha información todos los días y justamente podemos mantenerlos al tanto de qué es lo que pasa por acá por Floquipa, así que no olviden de seguirnos. Tienen el link acá en la descripción. Y además dejen ya su like al video para apoyarnos. Y bueno, arrancando en primer lugar, si estás hospedado en el norte de la isla, vamos a empezar por la parte de Yuleré, Yuleré Internacional, o si estás también en Canas Yuleré, Canasvieiras, podés movilizarte y podés ir a visitar este lugar que es imperdible y se llama la Fortaleza de Sao José de Ponta Grossa. Que es una fortaleza de muchísimos años de antigüedad que se encuentra en la Praia de Oforte, que es bastante conocida. Que estuvo mucho tiempo en repagaciones este fuerte. Nosotros una vez habíamos ido como turistas y habíamos conocido y después cuando vivíamos acá volvimos a ir y no pudimos entrar porque estaba en repagaciones. Ahora por suerte ya fue finalizado, así que ya pueden conocer si van por ahí. Y justamente como les decía, es un lugar que está del norte de la isla y que ya sea que se hospede en Yuleré o en Canasvieiras o en los lugares del medio, tranquilamente pueden ir porque es bien cerca y vale completamente la pena conocerlo. Sí, hay que tener en cuenta que el acceso es mediante un morro, o sea, hay que ir con un calzado adecuado, pero si llueve bastante abundante, así torrencial, no es recomendado obviamente por el riesgo a resbalarse o a caerse. Pero es un buen paseo, es ideal para días nublados o lluviosos donde cae una llovizna mínima, la verdad que es ideal para ir a conocerlo. Además de repente están recorriendo en el fuerte, que justamente como decimos muy lindo, va a sacarse fotos y demás y justo como pasa mucho acá en Florianópolis, que de repente el clima abre mágicamente dos horas después de repente y sol y hay una playa, la playa del fuerte, que justamente está por detrás de este fuerte que les comentamos, así que ahí de repente hasta pueden largarse el paquete y hacer un poco de playa. Siguiendo por el norte de la isla, si estás en Canasvieiras o cerca de Canasvieiras, tienes muchísimos centros comerciales para poder pasear, hay muchos, la verdad que hay varias tiendas en donde podés recorrer tranquilamente si hay un día nublado o de lluvia y podés comprar, por ejemplo, desde souvenirs, recuerdos de Florianópolis, venden variedad de cosas, accesorios, venden ropa, de todo un poco. Estos centros más bien son centritos en donde tienen distintas tienditas que acá les dicen lollas, vendrían a llamarse también galerías como se conocen en otros países y bueno, pueden encontrar lo que se imaginen. Y otras opciones también si están en Canasvieiras o cerca, pueden ser ir a tomar un helado, alguna de las tantas heladerías que hay, que una de ellas puede ser Napoli Sorbetes. Sí, que es una heladería que nosotros conocimos y que la verdad está muy buena, aparte tiene como opción buffet, entonces cada uno va y se sirve lo que quiere y se lo pesan luego al final, así que es una muy buena opción si está por ahí a tomarse un heladito porque por más que llueva, en general va a hacer calor, si vienen en temporada sobre todo, así que siempre es una buena opción. Y también para los que no conocen Canasvieiras, hay muchísimos restaurantes también para ir a comer algo, pizzerías, así que tienen variedad de opciones para ir a comer, mismo además algunos restaurantes y pizzerías son buffet, en donde vos podés servirte libremente o también van pasando en las pizzerías Los Mozos con distintas variedades de sabores de pizza o tomar algún café en alguna cafetería que hay allá en Canas. La verdad que hay bastantes opciones para hacer algún día de lluvia. Bueno, siguiendo en el norte de la isla, otros dos barrios bastante grandes, muy parecidos a Canasvieiras, que tienen variedades de opciones para hacer y para recorrer los días de lluvia o nubilados son Cayoeira, Dogonchisus o Ingleses. Son barrios en donde tienen muchísimos locales, muchísimas galerías también para comprar recuerdos, ropa, accesorios, muchísimas cosas para tomar helado, restaurantes. Si bien claro Cayoeira es un poco menos que Canasvieiras y bueno, y hablar que inglés es que es enorme, ¿no? Pero ahí en esos barrios tienen variedad de opciones para hacer los días de lluvia si no se quieren mover del lugar para poder conocer también con un paraguas, la verdad que se va tranqui caminando a recorrer. Así que bueno, tienen variedad de opciones esos dos barrios que son diferentes, por ejemplo, a Punta das Canas o Praia Brava o La Goiña o Norte también. La Goiña, que esos no tienen muchas opciones así como Canasvieiras, Ingleses y Cayoeira de distintas galerías o lugares para recorrer. Y en Ingleses están construyendo un shopping ya hace varios meses, varios años en realidad que cuando lo finalicen va a ser el primer shopping del norte de la isla, va a tener cine, va a tener muchísimos locales. Claro, va a ser el primer shopping con todas las letras porque por ahora lo que hay es open shopping o mini shopping, ese tipo de cosas. Esto se queda un shopping como lo que hay en el centro de la isla que va a ser un shopping muy grande con justamente cine, con llenos locales y de todo. Y aparte va a estar prácticamente enfrente a la playa, o sea, va a estar la cuadra de la playa y el lado enfrente a esa. Así que va a ser un punto bárbaro. Y bueno, entonces tenemos que esperar que finalicen ese shopping que va a ser una gran opción, la verdad, para los días de lluvia. No solo de ingleses, sino de todos los barrios del norte de la isla van a tener una opción un poco más cercana para trasladarse y para hacer algo. Claro, sin tener que ir al centro justamente a ir al Florey para shopping, volver a llamar shopping y demás. Pero bueno, en ingleses, a pesar de que este shopping todavía está construyéndose, hay otros dos mini shopping. Uno es un open shopping, que sería un shopping a cielo abierto donde no tiene una estructura que lo cubra, sino que tiene distintos locales alrededor que podés ir a comer, podés tomar un café, hay también farmacias, distintos locales. Este open shopping queda enfrente al Brasil Atacadista. Y bueno, tenemos otro también mini centro comercial en ingleses que sería el Barra Norte, que también hay muchísimos locales. Ese ya es un shopping más cerrado, es un mini shopping pero ya más cerradito y más grande, con bastantes locales. Es un pichón de shopping ese ya. Tiene una mini plaza de comidas, la verdad que también es otra buena opción para recorrer los días de lluvia. Y bueno, siguiendo en ingleses, ya que es el barrio más grande de Florianópolis, otra opción para los días de lluvia que quizá a alguien no se le ocurre, pero para nosotros es un buen paseo ya que te podés llevar algunas horas estando adentro mientras llueve y podés tener tiempo para mirar y conocer, capaz cosas nuevas, son los distintos supermercados que hay, las distintas cadenas de super que hay, que la verdad que hay algunos que son atacadistas que vendrán a ser los mayoristas. Tienen muchísimas opciones, muchísima variedad de cosas para poder ver y conocer, incluso comprar. Claro, acá en ingleses hay varios supermercados que son de tamaño gigante, entonces que realmente da para gastar un buen rato recorriendo y además que justamente alguien que viene de turistas sobre todo, alguien que viene de afuera, hay muchas cosas que no conoce, muchas cosas nuevas, a nosotros mismos nos pasó cuando vinimos de turistas que todo te parece interesante, o sea, nosotros íbamos por un supermercado, mirá esto, qué es esto, o hámiga que copado y todo así, entonces está muy bueno. Acá tenés la opción del Angeloni y el Brasil Atacadista que eran los que ya estaban, que son supermercados muy grandes y que la mayoría conocen, pero además abrieron dos supermercados nuevos en ingleses este año 2022, el año pasado 2022, que es el supermercado Koch, que nosotros hicimos un video sobre ese supermercado mostrándoles todo, que se lo dejamos por acá arriba en la tarjeta, y además el supermercado Comprado, que es un atacadista, pero es inmenso y tiene de todo, entonces también es una gran opción para justamente recorrer y cuando querés acordar se te pasaron dos o tres horas como si nada, entonces está muy bueno y de repente no solo como paseo, sino justamente ya compras alguna cosa para tu estadía o para llevarte, entonces está muy bueno. Sí, por ejemplo, podés probar los distintos dulces brasileros que claro, los encontrás ahí, podés llevarle también a tus amigos, familiares y ya quedás como un campeón o una campeona y bueno, no tenés que ir así a las corridas como un día soleado de playa que vas rapidito a comprar, sino que podés pasear tranqui y ver todo lo que hay. Y bueno, si nos trasladamos un poco más al sur de la isla y vamos desde el norte, por ejemplo, en la SC401, les vamos a dejar toda la info, la dirección, tienen el paseo primavera que es un shopping enorme, pero sería como otra clase de shopping. Tiene muchísimas actividades para niños, por ejemplo, hay veces en donde hay animadores que se disfrazan con unos disfraces de primera calidad que están increíbles, hay mucho entretenimiento para los más chicos, también tienen distintos restaurantes, lugares para comer y para conocer, la verdad que es un lindo paseo, es techado, ideal para los días de lluvia, días nublados. Y es un muy lindo lugar para sacarse la foto y demás, está muy bueno. Y para que se hagan una idea de dónde queda, está en la SC401, que básicamente sería un poco antes de ir desde el norte de la isla, por ejemplo, como decíamos, estás hospedado en Canas Viegas o en Ingleses o en Chuegue, estaría un poco antes de mitad de camino de ir yendo hacia el centro. Entonces es una opción para si querés salir del norte de la isla, pero no irte tan lejos hasta el centro tenés el Paseo Primavera ahí medio a mitad de camino. Y bueno, bien cerquita del Paseo Primavera, yendo un poquito más al sur, pero está bien cerca, pueden encontrar el Decathlon. Sería un mega local, una mega loya, como dicen acá. Es bastante grande para recorrer. La verdad que está muy buena porque venden distintos artículos deportivos para camping, para aire libre. O sea, tienen variedad de opciones si quieren renovar su placar con ropa deportiva, la verdad es una muy buena opción. Pablo mismo se compró en Decathlon un par de championes, tiene un short y una remera. Sí, fue recién cuando, cuando recién un poquito después, dos meses después de que nos vinimos a vivir, justamente fui a conocer, me compré unos championes, un short y una remera, y la verdad me salieron excelentes. Los championes todavía los tengo y tienen tres años de buen, duro palo, y después la remera y el short, la verdad que están como nuevos todavía, así que es buena calidad las cosas y como decían, tienen muchísima variedad, no solo de tienda así deportiva, sino justamente de cosas de deportes al aire libre, o sea, por ejemplo, tienen kayaks, tienen todo lo referente a utilidad para camping, entonces la verdad que está muy bueno también para pasear un rato por ahí. Además, al lado prácticamente tienen el directo de un campo que básicamente es como si fuera una tienda de fruto y verdura pero bastante grande o mucha variedad que tiene de todo y ahí es otra opción justamente para conocer frutas, verduras distintas que uno no está acostumbrado a alguien que viene afuera y siempre llaman la atención, entonces ya poder probar alguna cosita de esas y después unos metros más adelante está el Floripa Shopping. Así que son buenas opciones para ir, por ejemplo, si te vas de un poquito más lejos para conocer ya que no vas solo a un local sino que tenés varios locales para recorrer y ahí podés estar todo el día si tenés un día entero de lluvia que no abre con nada al cielo, la verdad que son muy buenos paseos y el Floripa Shopping la verdad tiene buenas opciones para los más chicos, tienen en la parte principal siempre peloteros o animadoras, animadores o tienen también la opción a veces que podés dejar para tus hijos mientras vos paseás por el shopping te les cuida como una guardería es como que en ese shopping en general en los espacios comunes como quien dice fue bastante grande la parte como del medio entre los locales como que siempre hacen cosas para los niños o ponen de repente estos inflables para jugar ahí todo cerradito o hacen medio como placitas o tienen eso de guardería entonces como que tiene pila de opciones para eso y que de repente claro, muchos los dejan ahí y bueno, se van a recorrer o hacer compras y demás y después los van a buscar así que también es una gran opción también tiene cine incluso muchas veces al lado de Floripa Shopping en la parte del estacionamiento que es enorme a veces hay circos que los instalan ahí por determinado tiempo obviamente no es algo fijo pero de repente justo te da la casualidad y justo hay alguna función y hasta puede ser otra opción para hacer algún día de lluvia y bueno, siguiendo un poquito más al sur por esta zona del centro están los shopping Villa Romana y el shopping Beiramar que son otras dos opciones también ideales para ir un día de lluvia pero para nosotros el mejor de todos es el Beiramar Shopping que tiene un montón de pisos no te aburrís tiene un cine que la verdad que es muy bueno y a veces en el Beiramar Shopping nosotros hicimos un reel en nuestro Instagram así que no se olviden de seguirnos porque ahí también les compartimos este tipo de info en donde los lunes y martes la entrada de cine te sale 10 reales que esto está incluido para todos claro no es que es para solo la gente que vive acá o solo para brasileros sino que puede ser completamente para los turistas entonces justamente es una muy buena opción y bastante barata además porque 10 reales no sé cuánto saldrá en su país el cine la entrada de cine pero la verdad que para los precios acá 10 reales es un muy buen precio ya que un día normal por ejemplo la entrada al cine acá sale 30 reales aproximadamente así que menos de la mitad es una buena opción y bueno el shopping Villa Romana también está bueno para conocer y pasear tiene también variedad de locales pero el Beiramar Shopping como les decíamos es el más grande en extensión pero vale la pena conocer a cualquiera de ellos y aparte el shopping Beiramar lo que tiene de bueno también es que está en un punto bien céntrico y a su vez está enfrente a la Rambla o sea enfrente a la Beiramar como se dice acá pero como conocemos en otros países como la Rambla ahora claro la Rambla si está lloviendo un poco se complica para ir a caminar pero de repente se meten un rato al shopping a recorrer un poco y de repente el tiempo me joga y ahí pueden cruzar y caminar en la Rambla recorrer y conocer un poco que caminando por ahí llegan hasta el puente Arcilio Luz que es un ícono de acá de Florianópolis no y además también tienen varios banquitos varios lugares donde se pueden sentar y si traen el mate o el café o lo que sea pueden sentarse por ahí y bueno si justo despeja el día pueden ver uno de los atardeceres más lindos de Floripa y bueno antes de continuar con el video no olvides de suscribirte y activar la campanita y además lo pueden compartir este video con las otras personas que a ustedes les parezca que les puede servir familiares amigos que estén pensando venir a Florianópolis y les preocupe un poco el tema de que les agarra un par de días de lluvia le pueden compartir este video para que vean todas las opciones que tienen de cosas que pueden hacer si justo les toca algunos días que llueve y así también nos dan un poco de apoyo al canal nos ayudan a ser más visibles en la comunidad y llegar a más personas si la verdad que eso nos ayuda un montón así como cuando nos dejan los comentarios lo valoramos mucho que nos dejen un comentario diciéndoles qué les pareció el video y demás todo eso nos apoya mucho y sentimos justamente con ese tipo de acciones sentimos su apoyo hacia nosotros para poder seguir haciendo videos y seguirles trayendo todo el contenido y bueno siguiendo con las opciones de distintas actividades para hacer porque vieron que no solamente los días de lluvia o nublados estas son opciones para que saquen un poco el tema playa y que puedan hacer otro tipo de actividad que no sea solo la playa que si bien claro la mayoría de la gente que viene para acá de Frianópolis lo que más le interesa es la playa y justamente es completamente normal a nosotros también nos pasó eso cuando vinimos también está bueno a veces conocer esos otros lugares icónicos a veces justamente de la isla y conocer otras cosas que después como que te da una visión más amplia de lo que es la isla no es que conociste solo la playa y el agua que es preciosa y que es lo que uno más quiere aprovechar sino que te vas conociendo mucho más sobre la isla y bueno siguiendo por el centro de la isla como verán tenemos varias opciones para hacer como les decíamos la parte más este y sur está más volcada a balneario más playa es mucho más rústico hay más morros montañas trilias para hacer más actividades al aire libre deportiva como más naturaleza más campestre más rústico justamente claro pero en el centro y en estos barrios más urbanizados como Canasvieiras ingleses en el centro de la isla está toda la máxima urbanización de Florianópolis y mucha gente a veces vemos que se confunden y se piensan que el centro de la isla es Florianópolis y que por ejemplo Canasvieiras es otra ciudad o es otro lugar no o sea Florianópolis es la isla entera y el centro a pesar de que parezca una ciudad aparte sigue siendo parte de Florianópolis claro porque mucha gente ve tan grande Canasvieiras tan grande ingleses y otros barrios que piensan que son ciudades separadas pero no Florianópolis es una ciudad sola y todo lo demás son barrios por más que parezca que no así que imagínense los que no conocen la extensión lo grande que es la isla y bueno estas opciones como les decía en la parte más céntrica serían el Haban o Haban como les decimos nosotros vendría a ser una especie de centro comercial en donde venden muchísimos artículos para la casa para el hogar es el clásico la clásica loya el clásico local que muchas veces ven cuando vienen a la isla sobre todo cuando vienen en ovnius o en auto que tiene la estatua de la libertad que eso a nosotros por lo menos cuando vinimos nos llamó pilar la atención y además el local en sí tiene una estructura media como la casa blanca entonces es súper llamativo estos son los justamente los locales Haban como decimos nosotros y que tienen de todo o sea es un local en sí pero pagués un centro comercial porque son muy grandes y tienen muchísimas cosas nosotros tenemos un video en nuestro canal visitando las loyas y mostrándoles a pesar de que no es actual les mostramos varios precios que en estos últimos años han subido un poco hubo un poco de inflación sí así que si les interesa lo que hay en el Haban o sea que es los productos que venden incluso el tema de los precios por si de repente quieren comprar alguna cosa para llevar pueden fijarse en ese video que está en nuestro canal que van a tener toda la información completa y bueno de estas loyas Haban tienen una en el centro como les decíamos y hay otra también en bargen grande que queda entre canarieiras ingleses por si quieren también otra opción no tan lejos irse hasta el centro sino quedarse un poco a mitad de camino ahí tienen esa opción de las loyas Haban y tienen pegadísimo al lado un port atacadista que es uno de los atacadistas más baratos de la isla la verdad que es ideal para visitar es enorme también y si van un día de lluvia a recorrer estos dos locales estos dos mercados pueden estar una tarde entera tranquilamente y justamente como dice el logo es bastante cerca del norte de la isla entonces si te hospedas por ahí tranquilamente podés ir port tienen uno ahí y tienen uno en Campeche y nos gustaría saber si alguien que viene a Florianópolis hace varios años o vino hace algunos años atrás nosotros por ejemplo vinimos en el 2016 y bueno nos recorrimos casi toda la isla pero conocimos un shopping ilia se llamaba que era un shopping que estaba ubicado donde está el port y donde está la Habana ahora que lo sacaron lo tiraron abajo y construyeron esto pero estaba este shopping ilia que tenía un conjunto de locales era como una isla techada y tenía todo alrededor como agua que es lo que tenía ¿no? si era como que tenía todo agua alrededor y tenía como unos puentecitos en las entradas entonces pasabas por ahí y adentro era como como si fuera una fila artesanal enorme o sea era todo como locales así y vendían de todo la verdad que había de todo estaba impresionante la verdad y estaba llenísimo nosotros cuando habíamos ido nosotros habíamos venido en febrero y estaba re lleno precioso y bueno después cuando vivimos a vivir como que lo buscábamos y eso claro ya no estaba nosotros la verdad tenemos un poquito de dudas de si estaba ahí el shopping este o si estaba bien en la salida de Canasviega después donde está la Imperatriz y que está justamente la parte donde arranca la ruta la 401 que ahora hay un centro de eventos enorme que básicamente es de la prefectura y demás y ahí no estamos seguro si era que estaba ahí en ese centro de eventos que es justamente bien cerca de Canabigas o si es en este otro lugar que es un poquito más lejos donde ahora hicieron esos dos locales estamos confundidos la verdad no nos acordamos pero bueno si alguien sabe nos puede comentar si de repente alguien que en esos años viniera más seguido nosotros hemos venido una vez de turistas en ese tiempo de repente la tiene más clara y nos puede comentar acá abajo porque no estamos no estamos 100% seguros siguiendo con estos locales para recorrer en el centro tenemos además del Avant como les contamos el Armacén Rita María y también el Mercado Público que es un icono acá de Florianópolis tenés que conocerlo sí o sí cuando vengas podés probar la gastronomía típica de acá de Florianópolis la verdad venden bastantes frutos de mar venden los clásicos pasteles con el caldo de Acana y bueno es un lugar con bastante historia acá en Florianópolis sí justamente es uno de los íconos principales junto con el Puente de Arcilio Luz y algunos otros entonces es la verdad que si vienen lo mejor que pueden hacer es conocerlo y además sacarse alguna foto de este lugar tan icónico además el Mercado Público tiene un paseo de compras que tiene varias galerías que es techado así que es ideal para recorrer un día de lluvia donde venden también bastantes souvenirs recuerdos para llevarte de la isla venden varias cosas hechas artesanales a mano acá como las típicas Rendeiras que es algo muy clásico con mucha historia acá de Florianópolis y bueno varias remeras gorros con la inscripción de Florianópolis así que bueno tienen bastante para recorrer en el Mercado Público y el Armacén Rita María es un lugar techado que tiene varios restaurantes varios lugares para comer tomar sentarte también es otra buena opción un día nublado de lluvia para conocer que claro si vas hasta el centro de la isla ya podés aprovechar y conocerte varios lugares de un saque podés conocer el Mercado Público el Armacén Rita María el Puente Arcilio Luz el Puente en realidad están bastante cerca uno de otro entonces es una buena opción para venirse pasar el día recorrerse todos los lugares de una en un día y son lugares ideales también para conocer si alguien viene en baja temporada o en otros meses en donde hace más frío y que no está para meterse en la playa son lindos lugares para conocer y aprovechar ya que el que viene en verano va directamente a la playa y bueno algún día de lluvia puede conocer de esos lugares pero si alguien viene en baja temporada son muy lindos lugares para conocer el centro histórico y estos lugares que les mencionamos si tal cual justamente es una gran opción porque hay bastante gente que viene en baja temporada que de repente no es su prioridad la playa entonces justamente pueden recorrer y conocer todos estos lugares otra de las opciones si van un poquito más hacia el sur hacia la zona del aeropuerto o si llegan en avión y quieren ya conocer o tienen una escala para otro lugar es ideal conocer el aeropuerto de Florianópolis que la verdad que no es un aeropuerto cualquiera tiene muchísimos locales nosotros tenemos un video en el canal así que no te lo pierdas después de este video si te interesa o quedaste con curiosidad tenés que conocerlo tiene por ejemplo un Starbucks Coffee que es bastante grande es una buena opción para un día de lluvia dos incluso tiene imagínense lo que es tiene un Hard Rock Café también que la verdad es ideal también para conocer nosotros todavía no lo conocimos porque cuando fuimos estaba en construcción pero claro grabamos estaba como me parece que ya como que anunciando de que iban a colocar uno pero no estaba todo ahí va y bueno tienen muchísimas más tiendas y ahora en temporada alta en vacaciones están haciendo espectáculos en vivo gratis o sea las personas que se bajan del avión o que quieran ir a recorrer pueden encontrarse con espectáculos de música en vivo shows en vivo que la verdad que es una muy buena opción para un día de lluvia cuando llegan o cuando se van a ir también porque ojo que de repente saben que va a haber un espectáculo o algo llegan un par de horas antes del vuelo y ya aprovechan pueden tomar algo disfrutar del espectáculo y ya después se van en el avión así que también eso es una buena opción y bueno un paréntesis para las personas que están ahora mismo hoy en Florianópolis claro temporada 2023 hay un circo que es uno de los circos más grandes no sabemos si de Brasil la verdad que nos enteramos hace poquito pero es el Miracle es un circo enorme que tiene varios espectáculos está muy bueno por lo que vimos si nosotros vimos un poco así justamente como en los anuncios y la verdad parece impresionante tienen adentro también todo como una plaza de comidas que pueden ir a comer y la verdad está muy bueno es una buena opción para un día de lluvia queda por el centro de Florianópolis así que si llueve en estos días si alguien quiere hacer algo así o le interesa ir a un circo la verdad que es una muy buena opción y bueno si estás por la zona de Campeche Río Tabárez sur de la isla tenés el Multi Open Shopping que queda en la zona de Río Tabárez es un barrio no muy conocido por los turistas queda pegado a Campeche queda muy cerquita de la zona de Campeche y bueno el Multi Open Shopping tiene un gran paseo de compras tiene también a veces espectáculos música en vivo entretenimiento para los más chicos es una buena opción para ir a pasear un día de lluvia nublado si estás por esa zona y no querés moverte muy lejos por último está la opción de los museos y a los que le gusta saber un poco más de cultura la verdad está muy bueno y la gran mayoría los que están techados para ir un día de lluvia se encuentran en el centro de Florianópolis porque también hay museos al aire libre que se encuentran en las diferentes playas del norte de la isla y algunas del este pero bueno los museos techados están todos en el centro muy cerca de la Plaza 15 del árbol famoso La Higuera de la Plaza 15 y bueno tienen como opción el Museo de Florianópolis que cuenta toda la historia de la isla está muy bueno para conocer tienen también el café del museo que queda cerca del Museo de Florianópolis como una opción si quieren tomar algo mientras están recorriendo los distintos museos está también el Palacio Cruces Sousa es una muy buena opción también para conocer y bueno como algunas otras opciones de museos porque la verdad que hay muchísimos nos pusimos a buscar y hay unos cuantos pero los más destacables serían el Museo Naval el Museo de la Universidad Federal de Santa Catarina que es la universidad más grande y se encuentra acá en la capital y después está el Museo de Imagen y Sonido que bueno son ideales para recorrer y conocer como prioridad bueno y esto fue con todos los lugares que les queríamos contar que tienen como opción para justamente poder conocer en un día lluvioso un día nublado o simplemente porque quieran conocer más lugares además de las playas y bueno pueden dejarnos acá abajo en los comentarios si nos faltó algún lugar que a ustedes se les ocurra que también es una muy buena opción para ir y que nosotros de repente se nos pasó porque puede pasar entonces pueden dejarnos acá abajo para nosotros tenerlo en cuenta y para que también las otras personas que lean los comentarios de este video puedan tener en cuenta también sus comentarios de que otro lugar podrían llegar a conocer y bueno hasta el próximo video nos vemos ¡Adiós!